¡Gracias! ¡Abre los seguros detrás! ¡No me veas! ¡Abre los seguros! Porque si me sales como una pendejada te voy a matar a ti y a toda tu familia Son los hermanos Ana Torres y Daniel Torres You know I can ruin your time Take every word like knife and burn and die You know I can ruin your style No fue tu culpa Hurt everything and everybody in your way You know I can ruin your life No Oh please go down No